miren quería mostrarles estos aretitos creo que si te lo mostré en el vídeo que son igual parecidos a las sandales me gustan esos ares y todos los tenemos así como para cuando yo voy a riso miren esto no esto no me los puesto todavía son nuevos buenos también y esto también miren qué lindo son como un es un vasito es un vasito con naranjitas adentro y tiene su sorbete miren qué bello eso está lindísimo para no estar en un riso no se recoge un muño una cola y se ve muy lindo esto pajarito también miren que quede verano como para eso esa playa esa piscina con su traje de baño y si se acuerdan que el otro día les le mostré este alfiler que tengo está bien bonito es un flamingo miren qué lindo de piedras reales está un poquito pesadito es bien lindo para ponernos en la ropa me encanta me lo puse el otro día hay como menos su diario no se imaginan pero les estaba diciendo que vean que no es mentira tengo dos iguales porque me gustó tanto que lo había comprado lo había guardado y no me lo puse que después regresé a la tienda y creía que nunca me lo había comprado entonces pues si es así la cosa aquí tengo varios también otros alquileres también miren este que bonito también está bien de un labial ese me gusta para ponérmelo junto con este también con el labio y así también tengo varios también por ahí me gustan mucho los alfileres y 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 pues y 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 la pasta no es tanto es un poquitico se ve mucho porque ya lo yo agarra mucho todo eso es que lo yo no lo andamos a la seta de la mañana desayunamos temprano mami no hemos comido más nada ya saben en provecho se están comiendo niñas no lo voy a dar parte de camarones también qué rico no se disfruta me lo hizo aquí es louis vino a comer hay arroz y aviso la de ella y es una viscera que me quedaron muy grisca y le vino a comer de esta revista la perona terminó comiendo esto no eso fue el rito lo dejó yo no prensa que fue lo y que la bajo esa y va a peñar ay 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 es que es la casa le va a dar y además me lo dejen que va a ser la casa le va a dar y me la va a darle a la vincuenta este es el rito no lo que es el rito ¡Suscríbete! Miren, mientras yo estaba ahí limpiando la cocina, ya elví esta pechuguita, la voy a desmenuzar para hacer unos taquitos para la cena, y me estoy aquí tomando mi tecito, me voy a tomar este tecito de mariposa té, lo voy a estar dejando en línea en la que hay esta información, que este té me está ayudando muchísimo chicas a relajarme, me deja como calmadita, más ahora en este tiempo que ustedes saben que no ha sido nada fácil para mí, y elví esta olla de té de agua, perdón, miren, esto estaba hirviendo, para dejarla ya hervida, aquí, para estar siempre tomando mi tecito, son las siete y media de la noche, y voy a estar haciendo la cenita, así que ya toda la cocina está limpia, y me voy a tomar mi té mientras hago la cena, miren que rico. Ahora aquí tengo chicas ya los sazones, ajo, cebolla, ají, voy a buscar un poquito de recadito allá afuera, que tenemos sembrado, y esto es la vija que utilizo. Aquí está la pechuga desmenuzada, y ya casi me terminó mi té, miren ya, ya casi casi nada me falté de poquito, así que ya les muestro cómo queda la cenita. Aquí está, miren ya, la pechuguita, tengo el sartén aquí ya calentando, me voy a comentar en la tienda, es la única que queda. Miren, ya corté ahí rabanito, no corté mucho de todo, porque pues aquí, la verdad, no todo el mundo, todo lo que estamos aquí, no comemos como que están. Cebollita blanca, tomate, lo quesito, lechuga, y boca del picante. Ah, ¿sabes lo que faltó? El guacamole, no encontramos guacamole, guacates, aguacate maduro. Eso faltó. Ah, ¿sabes lo que faltó? Buenas tardes, chicas, buenas tardes. Les digo buenas tardes porque es de tarde, hoy no voy a poder empezar a bloguearle, chicas. Hoy ese blog que sigue de ayer, que lo estoy poniendo, un pedazo de ayer, un pedazo de hoy, porque ayer la verdad, después que Eloy y yo venimos, terminamos un poco cansados, estuvimos haciendo más cosas. Ya vean, son las 3 y 19. Ya yo cociné, la estufa está limpia, hice un poquito de carne de cerdo guisadita, lo cociné con aguacate, arrocito blanco, y me tomé una taza de té. Bien, ya la cocina está limpia, Luis vino y comió, y lavó los platos, ahí los tenemos que secar para guardarlos. Puse la barredora aquí, la barredora, le digo yo, tenemos que ponerle un nombre, me voy a ponerle un nombre. Ayer este, ayer, ayer cuando fui a ayudarle a Lois, como ustedes ven, se ayudó a Lois en su trabajo, este, mmm, se ve como aquí no, no cogió colón, miren, que me lo puse así rapidito, porque saben que voy a hacer ahora, miren, aquí tengo las, las cajas, miren, ahí tengo esas cajas, ahí la voy a llenar ahora, porque son unas cajas que puse en postmark, que el otro día una chica me dijo que me olvidó poner el postmark, voy a tratar de, tengo que entrar en la computadora para dejarlo fijo siempre el postmark ahí para que ustedes, si quieren entrar, cuando yo no pongo, no pongo cada rato, pero se me ocurrió la idea de de vez en cuando ponerle caja en postmark, la caja sorpresa, pero no quiero estar poniendo como que muchas, sino que poner una, dos, cuando la puse estas dólares, se vendieron de una venta, le puse otra más, porque realmente quiero que las lleguen bien llenitas, y solamente la pongo, haganme cuenta, en 50 dólares, pero de esos 50 dólares, a mí me corresponden 40, porque postmark ahí agarra lo de ustedes para el envío, o sea, se agarra el envío. Son, haganme cuenta, por 40 dólares, yo le pongo muchísimas cosas ahí, le pongo ropa, le pongo decoraciones para la casa, ya sea para que ustedes, para Ishtel, para San Valentín, ay, cayó la luz, ya la tumbó el coste, chiquita mami, el cable, seguro lo agarró, el cable estaba rodando, pues sí, y maquillaje, tengo paleta de maquillaje, miren, si alguna, le voy a explicar una cosa, si alguna paleta de maquillaje, ustedes ven, quizás que va a estar un poquito sucia, yo no les voy a mandar paletas de maquillaje usadas, para nada, son paletas de maquillaje, que están nuevas completamente, pero, como a veces las tengo guardadas ahí, se ensucian de maquillaje, o cualquier cosita, también, por ejemplo, yo, ustedes saben que yo compro cosas de venta, espérenme, que esto se lo va a llevar otra vez, tú le chiquiaste, ah, ya, pues sí, ah, son cosas completamente nuevas, las decoraciones, todo es nuevo completamente también, van a vivir con Dios, y así, ropa también, que le ponga, son nuevas ropas, que quizás lo mejor esté yo, ustedes ven que yo la muestro en los videos, y quizás, tal vez, yo sé que no me las voy a poner, o quizás, tal vez, me queda un poquito chiquita, por los senos, y, y, y son mis size ustedes, y tienen cero más pequeño que yo, porque la verdad, los míos son, son doble D, o si se preguntan, son doble D, entonces, ah, todo es nuevo, como les digo, así, vean paletas de maquillaje, que qué sé yo qué, todo es nueve chicas, que lo voy a estar poniendo, entonces, como les digo, voy a estar poniéndole, ah, yo tengo muchas cosas de venta, quiero hacerles cajitas, ah, porque siempre, yo sé que muchas chicas me dicen, por ejemplo, que le mandes, que le mande, que les regale cosas, eso es una forma de regalar, porque, hagan de cuenta, 40 dólares no es nada, eh, quizás, hasta en dos cositas que yo le mande, ahí se hace ya 40 dólares, te van a decir una caja, con muchísimas cosas, eh, más de esa cantidad, muchísimos más, van a tener coracciones para la casa, maquillaje para ustedes, ya sea para regalar, para su familia, ropitas, y así, ahora mismo, ah, yo como hice unas cajas para bandera en mi país, eh, estuve sacando caja, y ya la, ya le envié, so, ahí tengo ropa, pero no tengo tanta, pero sí tengo bastante decoración, así que voy a estar mandando bastante decoración en estas dos cajas también, y paleta de maquillaje, me parece, no sé, pero voy a estar chequeando, y si chicas, pues este, así, trabajamos nosotros en la casa, y lo, y este, ah, como le digo, ella está cogiendo algunas fiestas, no puede ser a, a cada rato muy a menudo, porque, eh, ustedes saben que, lo, y no, todavía no está manejando por sí sola, eh, yo también, eh, yo le ayudo a, a llevar las cosas, después, por ejemplo, quizás el siguiente día tengo de, porque ella recogerla, entonces, es así, pero me gusta que por lo menos ya haga algo para que se entretenga, y cosita así, ¿verdad? eh, eh, no es que tampoco ella tiene emergencia, porque yo le dije, yo le dije a Eloy, por ejemplo, disfruta tu niño, disfrútalo mucho, eh, ahora que está chiquito, eh, porque luego ya después no quiere disfrutar, y no lo puede hacer, por eso es porque en la mamá nos dedicamos mucho a trabajar, entonces yo le dije, tú, por lo menos tú no tienes una emergencia de que tengan que, eh, ponerte a trabajar ahora mismo, así que, ahora después, cuando el niño ya empiece a ir a la escuela, cosita así, que ella pueda manejarse mejor, si yo le dije, mejor prepárate con que aprendí a manejar muy, muy bien, eh, para que ella pueda, ya cuando empiece a trabajar, que ella pueda defenderse mejor, so, déjame ver que me va a poner aquí, ah, a preparar esas cajas, para, Eloy ya viene, ah, el bebé está durmiendo, Eloy se fue a hacerse las uñas, yo me las quité, miren, quiero déjamela alcanzar, vamos a ver, voy a ver hasta cuánto me aguanto, me puse un esmalte, miren, de brillito, pero se me quitó muy rápido, es que imagínense, yo me la paso fregando, por eso ven que me pongo las uñas, porque yo me la pinté, chicas, antes de anoche, me la pinté, y miren, ya hoy se me fue, se me levantó todo, fregando ahí los platos, entonces por eso es que me las hago, para que me dure más el esmalte, déjenme mostrarle alguna cosita de lo que les voy a estar poniendo en la caja, siempre sigan por ahí por Poshman, porque de verdad, yo si fuera a comprarme cosas, compraría una cajita así que yo sepa que me va a llegar bien seguro, y muchas cositas muy bonitas, miren chicas, este, estaba allá afuera, miren, ahí tengo ropa, para poner las cajas, todo es nuevo, tengo zanahoria, miren, tienen sus etiquetas, miren, tienen sus etiquetas, todo lo estoy diciendo que es nuevo, miren, zanahoria para decorar las mesas, que la pueden guardar, son súper lindas, miren qué belleza, tengo bolsita de candy también, esta está abierta aquí, pero igual se la voy a mandar, porque ya son un regalito extra, igual los candy vienen así, miren, ya sellados adentro, están muy ricas, miren, tiene esta frutita adentro que es muy rica, medias, nuevas, las paletas de maquillaje, les hago decir también, oh, esto está chulísimo, miren, para poner también nueces o maíz hervido, ya picadito ahí adentro, lo que ustedes quieran para irse, miren, miren, esos conejitos también, miren qué bellos son de madera, miren, de madera, 100% de madera, que están muy lindos, esto también de madera también, que están chulísimos para poner en la mesa, o una pared decorarla también, con estos conejitos también, todo, como lo estoy diciendo, miren, nuevo, completamente con su etiqueta, los conejitos, todo, chica, todo es nuevo, todo es nuevo, así llegan sin etiqueta, todo es nuevo completamente. Las paletas, cuando estaba diciendo, aunque ustedes la vean, tal vez como que se ven un poquito, tal vez que yo que, pero son nuevas también, porque yo, miren, quizá algunas vienen, por ejemplo, ya así como un chin, como polvorienta aquí, pero vean, tiene su plástico, es solamente que están chin quebrada aquí, y tal vez alguna vienen con dos o tres, pero como todo es, le estoy vendiendo muy barato, están todos, como les digo, todo nuevo, esta, miren, qué bonita también, miren, qué bella también, este, esta también está en su caja también, lo voy a quitar los etiquetes ahora, esta está muy bonita también, súper linda, en fin, huevito para decorar también, para ponerlo ya sea donde ustedes quieran, en los baños, la verdad está poniéndole todo un poco adentro, miren, para que ustedes vean qué trae mi caja de Poshma, allá arriba también ya saqué otras ropas para poner en otras cajas también, que tengo también por ahí, que la voy a poner después, cuando ya envíe esta más adelante, así que siempre estén pendientes a mis cajas de Poshma, tengo muchísimas decoraciones muy lindas, que les voy a estar poniendo en las cajas, ustedes les pueden llegar decoraciones de cualquier tipo de decoraciones, Martita, la voy a estar poniendo también, miren, ya le puse papel aquí, ya lo estoy, la voy a sellar ya, ya voy a preparar rápido la otra, porque casi me va a cerrar el correo y quiero mandárselas rápido, miren, chicas, ya me voy, tengo las llaves, tengo mi bolsa, tengo mi agua aquí también, ya terminé ya de empacar, ahí están ya las órdenes, la voy a poner, tengo media hora para llegar al correo, así que ojalá y no me cierren, chicas, porque la verdad es que quiero mandárselo así o sí hoy. ¡Yay, chicas! ¡Ay, por fin! Ya la puse, ya me dio tiempo, tenía mucho miedo que no me hubiera dado el tiempo de ponerla. Miren, chicas, la espinilla que me ha salido tan grande, se ve así más, también tengo como un parchecito que se ponen en la espinilla, que ya dime, negarlo, son como transparentes, eso hace como que te ayude más para la espinilla, se casen más rápido, pero está súper grande. Pues sí, ¿qué le estaba diciendo? Ya, gracias a Dios, ya las puse, ya llegué justo a tiempo, me dijo la muchacha, así me hizo señal, como quien dice, está llegando tarde, pero gracias a Dios ya logré ponérsela. ¿Y qué le pidieron? ¿Cuántas de ayer? Ayer no pude porque, te digo, un día súper ocupado, decíme el día entero, pero yo dije, bueno, ya mañana sin falta, ya la ponga, me gusta cuando la piden hoy mismo, de una vez enviársela al otro día siguiente para que les llegue de una vez. Así que sí, ya cuando lleguen, que se reciban esas dos cajas, tal vez pongan más, pero quiero sacar más cosas del clóset y así. Tengo mucho, mucha, mucha paleta, mucho maquillaje. No puedo pasarme de peso tampoco, porque la caja sí está pesadita, me duele ese brazo derecho, porque tuve que cargarla con este brazo y eso, y me duele. Está pesadita porque esa caja, ustedes saben también que el tamaño que es también, de ahí le puse el curso de madera, le puse varias cositas, le puse varias cositas, también ya pedí más cosas nuevas para ponerle, también para que le llegue más bonito todavía. Voy a ver si sigo vendiendo más cajas, le voy a estar poniendo más cosas y más cosas todavía, voy a estar poniendo más cosas más bonitas. Bueno, todo es bonito para mí, de mi gusto. Pero espero que le guste mucho, que la disfruten muchísimo también. Ahora voy a pasar a buscar más mercancía también, a ver si, a ver qué es lo que me encuentro, porque creo que tal vez el jueves, tal vez el jueves, me voy a poner a arreglar, porque la semana pasada se parasó en terrecita de lluvia y no pude. Y sí, eso es lo que voy a estar haciendo esta semana que yo quiero, para poder sacar un poco de esas cajas que tengo ahí. Tengo que preparar mínimo por lo menos que sea tres cajas para sacar. Alguien una vez me comentó que por qué no hago garacer aquí. Quiero hacer uno, de hecho, justo cuando vi ese comentario, déjeme prender esto, que está entrando calor, está calientito. Justo yo había hablado con una amiga mía. Queremos hacer uno porque yo tengo cosas de venta que son un poquito como más grandes. Entonces, eso yo no lo puedo enviar a mi país por caja. Tampoco vendérselo a ustedes también. Y la va a estar vendiendo bien barato. Son cosas caras. Yo la estoy vendiendo solamente para despejar, porque lo que pasa es que si la consigo a muy buen precio y la voy a estar revendiendo también. No es para hacerme el dineral del mundo, pero algo es algo también. A mí me gusta mucho lo que es negociar. Me gusta mucho negociar. Y siempre se lo he dicho. Entonces, también me entretengo. También hace uno sentado. Ahora, por ejemplo, que hace tiempo de calor. Quiero hacer eso. O sea, hacer un garacel. Tengo ya varias cosas, como les digo. Tengo cosas grandes. Tengo almohadas muy buenas de marcas ahí. Tengo unas colchas. Son muy buenas también. Son de marca también. Ya, si ustedes me dicen, ¿por qué no la mandas a tu país, Janice? Lo que pasa es que yo, la caja también. Esas cosas ocupan mucho lugar en la caja. Y ya, por ejemplo, yo tengo dos colchas para las camas que compré cuando ustedes vieron. Allá ya yo había mandado para unas camitas chiquitas que quiero poner. Y así. Sí, eso es lo que tengo pensado. Me voy.